Conoce estos increíbles descuentos, estas increíbles ofertas que en esta ocasión te trae la tienda de SaaS Club en estos productos. Sí, llévate lo que son estos contenedores de 28 piezas con Clearbox en un precio de $479 pesos. Tenían un precio original de $699 pesos, pero al entrar en descuento te estarías ahorrando $220 pesos. Sí, perfecto para que guardes diversas cosas, guardes diversos alimentos, lo que tú quieras en estos excelentes contenedores, llévatelo a este increíble precio. También si lo prefieres, llévate lo que es esta batería de 15 piezas, te está costando $1,419 pesos. Su precio original era de $2,599 pesos, pero pues como te lo he dicho, como se trata de un remate, te estaría costando solamente este precio. $1,419 pesos, ahorrándote $1,180 pesos. Sin esta batería de cocina, sabemos, indispensable para que puedas preparar ricos platillos. Y pues para eso necesitas de lo que son estas baterías, llévatelo de la marca Tramontina. También aprovecha y llévate este estuche de cartera negra, pluma o fuente en $399 pesos, pagando con tarjeta de crédito en $408 pesos. O si lo prefieres, llévate lo que es este kit escolar con accesorios de 30 piezas, en un precio considero accesible, solamente te está costando $165 pesos. Sí, su precio original era de $238 pesos, pero como se trata de un descuento, se trata de una oferta, baja a $165 pesos, ahorrándote $73 pesos. Sí, estos son algunos descuentos de estos productos que te ofrece la tienda de Sam's Club. Dime, ¿consideras que son baratos? ¿consideras que son caros? ¿qué es lo que opinas? Al final de cuentas, tú tienes la última palabra. Si tú los has visto en otro lugar mucho más baratos, te invito a que los escribas en los comentarios. Y si no y te interesa, ya sabes en dónde comprarlos. ¡Qué buen servicio! Espero y el video te haya servido. Por último, me ayudarías bastante si me puedes regalar un like, te puedes suscribir y puedes activar la campanita. De esta manera, YouTube te avisará cada vez que suba un nuevo video. Asimismo, que compartas este video con algún amigo o algún familiar que tengas, tal vez esta información le pueda servir. Gracias. ¿Ya ves, Vivi? Esas sí son ofertas.